Hello my people El día de hoy les traemos el video del reto de los huevos o de los huevazos Que consiste en este caso, en este vasito tenemos unos papelitos Y en este caso cada papelito contendrá dentro los youtubers favoritos del Firu y los youtubers favoritos míos Entonces tenemos que sacarlo así tipo random y tenemos que imitarlo o por lo menos decir una frase o cómo empieza su canal y todo eso Y el que pierda se lleva... tenemos esto que está acá, verdad, que son huevos, ¿verdad? Y en este caso el que pierda se llevará un huevazo en la cabeza ¿Qué te parece? ¿Tienes miedo? Ok ¡Comenzamos! Sin B Lucas Castel Ahora vengo yo, pero ahora tengo las manos llenas de huevo El mano de huevo Fernanfloo Ay, este es favorito del Firu Creo que dice algo como... Chorizos ¿No? ¿No? Sí, dice chorizo Sí, dice, pero no es así como lo que dice Chorizos No, o sea, nos dice de repente... dice como que... bueno, vamos a montar esto de chorizo y demás Ah, bueno... Ah, ah, ah 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 Sí. No, huevo... Tiene toda la cabeza y le huevo y yo la tengo llena de tierra No, huevo, yo pensé que no dolía, sí duele ¡Auuu! Luzu Ah, este favorito de él Bueno... Bueno, pues hola a todos, soy Luzu Bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, así empiezo y después dices lo que va a jugar o lo que sea Te meto un huevazo Pero no tan duro Toma Te toca Gugri Ah, este es fácil porque este es mío Este es mío y dice ¡Le saca! ¡No, hombre, compa! ¡Donde voy a estar sacándole la verga! Te dolió, te dolió No, este sí ya me venía a preguntar Marcos Kid Ah, este es fácil porque ese es tuyo Él empieza así como que... Él es español Yo no lo conozco, nunca lo he visto No, no lo conozco ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí con un nuevo vídeo Eh... Se es Luzu igual No, o sea... Igual pero él hace misterios así como de GTA Ah, bueno, está bien, huevo Ya ves que me cayó huevo en el huevo Ya no podemos ni abrir esto, estoy lleno de huevo Nexus HD Nexus HD Dice... Es de los dos No, tuyo ¿Tú lo ves? Dice... Ay, ya se me olvidó ¿Cómo empiezas? ¿Qué pasa people? Yo soy Nexus HD No, dice yo No, dice yo ¿Qué pasa people? Yo soy Nexus HD Y hoy estamos con un nuevo vídeo No, dice yo No, dice yo Bueno, pero es algo así Bueno, dice yo No, dice yo ¿Qué pasa people? Soy Nexus HD Y la cagué con los papeletos ¡Bien vaso! ¡Bien vaso! ¿Quién es tú? ¡Te voy a visitar! ¡Macalaque! ¡Ay papá! ¡No! ¿Él es mexicano? Sí No sé, no sé quién es ni siquiera Hola humanos, yo soy Macalaque Tomando la delantera, el topo mágico Güere ver tu morro Ah, este es fácil ¡Qué pedo cachorros! Ya está, ya comenzó a ganar Dross El compatriota Dross Bueno Mi libro Luna de Plutón Está disponible en toda la librería Está bien, está bien ¿En la frente? Sí ¿Qué voy a ganar yo? Soy Germán Yo he puesto una cucaracha que me mete el día en el culo Ya, gane, gane Mamá, ya me dio frío ¿Para qué lo días? Te ponemos dos claras de huevo Me cayó Me lo cayó ahí Ay, un pollito ¿Qué ando? Yuyita Dale, ve ¿En serio? Hola guapuras, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué tal? Ay, Luisito Rey Toma de una vez de huevo Ah, sí, Luisito Rey El día de hoy estamos Suavecito ¿Quién ganó? Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado nuestro reto Estaremos haciendo mucho más retos Y lo estaremos subiendo todos los viernes Todos los viernes va a ser video de retos y de comedia Yo me entró huevo en la boca ¡Uh! ¡Uh! ¡Gay! Espero les haya gustado el video Suscríbanse Compártanlo con todos sus amigos Si les gustó Y si quieren ver más videos así Ya saben que yo soy el Topo Ya saben que todos los bloopers de este video Lo van a estar en nuestro canal secundario Firu y Topo Y ahí van a estar otros videos De nuestra vida cotidiana Y de nuestras vivencias y locuras Que ya saben Somos Topo y Firu Se despiden Adiós Me metieron un huevazo en la frente Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío